sashihara rino interesante tema el día de hoy no en esta ocasión vamos a hablar acerca de esta chica ex miembro de la familia 48 en concreto se graduó de hk48 en el año 2019 pero vamos a ver porque mucha gente ama y mucha gente odia a sashihara rino será que yo la odio comiencen en los comentarios y que por eso le tiró tanto hate será eso verdad pues esto es ericu chaneru y en este vídeo vamos a hablar acerca de sashihara rino con la banda ni la coranda sponsor no tengo de o que les gusta y bueno pues vamos a empezar a contar un poquito de la historia de sashihara rino ella ingresó al grupo o la familia 48 en el año 2008 en la segunda audición de la quinta temporada bueno digamos que que cada año había como que una temporada donde donde hacían audiciones las chicas para entrar al grupo ella sashihara rino participó en la segunda o la o la segunda etapa de audiciones del quinto año en el que se llevan a cabo estas audiciones y finalmente quedó elegida y al inicio formó parte del shimu b me parece creo que sí quedó ahí en el shimu b o el equipo b para los que no sepan japonés pero bueno ella quedó ahí en el shimu b en el año 2008 sin embargo porque sashihara rino es muy querida y muy odiada por los fans pues la verdad es que ella tiene un pasado muy interesante y es que a los inicios de la familia de la familia 48 o de el que vi forte a esos inicios se seguía mucho la regla de no tener pareja de no tener novio que es una regla que ha estado incrustada en el mundo idol desde hace mucho mucho tiempo desde antes de que existiera y que vi por supuesto lógico ahorita esa regla pues ya es muy equis ya nadie la respeta ya nadie la sigue pero de todos modos en ese tiempo estamos hablando del año 2008 si se llevaba a cabo un estricto control acerca de esto de tener pareja pero bueno sashihara rino fue de las primeras que empezó con esto de hecho se decía que cuando estaban las etapas de audiciones o digamos que su etapa de kenkyuse yo como estudiante ella ya tenía una relación o ya tenía un novio se dio a conocer un escándalo de que estaba saliendo con alguien y pues fue como que la primera idol en romper esta regla de no tener parejas porque como les había dicho era una regla muy importante por ese entonces y estaba muy mal visto que una idol tuviera novio en este caso sashihara rino pues no le importó y pues se conquistó a un chico que los dio a conocer tontamente creo lo dio a conocer que estaba saliendo con ella y así es que todo el mundo o mejor dicho todos los japoneses todas las botas se enteraron de estas reglas y bueno pues aquí tengo unas declaraciones que ella dijo en su momento y por ejemplo sashihara rino a tono de broma dijo que ella se iba a casar con este chico lo cual tampoco le agradó mucho a los botas o sea ella declaró que en tono de broma nos vamos a casar fue algo que ella comentó y pues a nadie le gustó eso otra cosa que también dijo es que ella solamente se había hospedado en un hotel digamos que por tema de negocios con esta persona frente a la estación de higashi en shinjuku y también ella dijo que al ritmo de las citas que ella tenía cada pocas semanas pues ha llevado un promedio de tener siete horas al día o sea digamos que ella le dedicaba siete horas al día a sus parejas o a sus novios que ya tenía y también ella dice que su relación terminó en el año 2009 cuando a esta persona o este miembro de la familia a ks que es la productora de aquí por ti pues fue despedido en realidad es lo que dice aquí ya que ella pasaba mucho tiempo con esta persona formado parte de acá ese o de aquí por ti como un miembro del staff y dicen que en el año 2009 después de conocer este escándalo pues digamos que lo despidieron y ese tipo de cosas y dice que por eso terminaron esa relación como pueden ver pues ella ingresó en el año 2008 y ya para el año 2009 tenía su primer escándalo de relaciones amorosas y bueno por aquí está mencionando también que por esos años 2008 2009 se llegara rino estaba teniendo esta relación a una edad de 15 años lo cual también era como que mal visto porque estaba iniciando su carrera y era una chica joven se puede decir que era una king kyusei y por lo tanto debería de tener más respeto por la regla idol o sea van entendiendo un poquito de este pasado de sashigarra rino este pasado oscuro de sashigarra rino y también aquí siguiendo un poquito con sus escándalos pues se menciona que en un programa de televisión sashigarra rino apareció al aire con un chupetón aquí en el cuello de hecho por aquí les voy a poner una fotografía de este momento en el que ya salió en la tele con este chupetón en el cuello lo cual pues es lógico cuando te dicen que me corte o me pegue o cosas así pero en realidad son cosas que uno sabe por qué pasa no es como que te haces así y ya sale un moretón pues no en realidad es que ahí hubo algo una succionada que hizo que apareciera este moretón o este hematoma o no sé cómo le llaman en sus países pero bueno aquí está la imagen pero bueno juzguen ustedes mismos aquí les dejo la imagen que opinan acerca de esta marca que tenía sashigarra rino en esa época en el 2008 2009 y que apareció en este programa de televisión juzguenlo ustedes y bueno pues básicamente ese es el pasado de sashigarra rino se puede decir que en esta época de kenkyuse y cuando ya formó parte del chimubi pues ella ya había tenido tres novios o sea digamos que desde que empezó como estudiante tenía un novio después cuando cortó o lo despidieron pues ella volvió a andar con otra persona ese sería el segundo después con otro que ya sería el tercero y son los que se conocen popularmente en internet no creo que valga mucho la pena hablar de estos temas pero bueno aquí está el pasado de sashigarra rino o sea desde el inicio ella fue la primera idol en romper la regla de no tener pareja o no tener novio es por eso que mucha gente pues le tiene cierto rencor a esta chica esta ex miembro de la familia 48 porque la consideran como una farsa como una chica que nunca le interesó el digamos que lo hay la esencia idol o la cultura idol como tal respetarla etcétera o sea como que siempre se metía en sus cómo se puede decir como que siempre se metía con sus relaciones amorosas a un cierto punto en el que le daba igual que la gente lo supiera o que los fans lo supieran ya que como ustedes saben o si no lo saben a qué se los voy a decir pero digamos que la esencia del idol es que tú como fan crezcas junto con tu o shimen que es la persona a la que estás apoyando si tú eres más del mundo kpop pues digamos que esto vayas algo así como vayas y bueno básicamente es eso en la esencia del idol es que tú como fan sientas que vas creciendo junto con esta chica con él con la idol a la que está siguiendo o a la que estás apoyando sin embargo se llegara rino se burlaba de los fans al decirles que tenía novio que ya se iba a casar que salían siete horas al día etcétera y que tuvo relación tras relación tras relación el menos son tres las relaciones amorosas que se le conocen en el pasado cuando iniciaba en el que vi forte pero bueno pasemos a más detalles de por qué no quieren a sashi hara rino y es porque creo que fue en el año 2016 cuando ganó el primer senbatso su senkyo ella pues hizo la promesa a los fans de que si votaban por ella para que ganara iba a ser un show va a ser un evento un concierto cantando desnuda fue lo que ella dijo lo que prometió sin embargo pues muchos saben que ella ganó ese senbatso senkyo de hecho fue sashi hara rino luego quedó watana mayu y después kashi o yuki y pues básicamente lo que sucedió es que no cumplió o sea si salió en un concierto en traje de baño pero no desnuda como ella lo había dicho y pues siempre jugó con eso siempre hacía cosas que las demás chicas no lo hacían porque no estaba políticamente correcto digo abro comillas porque son muchas cosas que hay actualmente ya les da igual o sea ya las hacen y no pasa nada pero en ese momento en esos años pues si era algo novedoso o algo extraño que una idol hiciera este tipo y bueno y es por eso que se le tuvo también rencor a esta chica se llegara a rino porque en ese tiempo estaba bueno estaba reciente lo de la graduación de achan de que no sabían qué pasó creo que también se había ido ya o shimayuko que era la que supuestamente debía de seguir en el trono de x48 y después metieron a shimasaki haruka metieron a miyawaki sakura y se supone que le tocaba a watana mayu pero de pronto sale que ganase llegar a rino pero todo por esta promesa de bailar desnuda lo cual era incorrecto en ese momento y después vino lo que sería el reinado de sashi hara rino a qué me refiero con esto del reinado de sashi hara rino pues es de que ella ganó me parece que fueron dos o tres en batso senkyo seguidos la verdad era algo que terminó aburriendo a la gente porque la gente se cansó de votar ya que siempre ganaba ella no importa qué onda cuánto votaran cuántos discos compraran etcétera siempre ganaba a sashi hara rino y pues la gente se empezó a cansar de eso y entonces bajaron los ratings de los en batso senkyo bajaron las ventas la participación de la gente la gente se aburría si digamos que el sashi hara rino fue la que se encargó de hacer que los en batso senkyo perdieran su magia o esta esencia de saber si toshimen va a crecer porque en realidad es que ella dominaba todo y ganaba todo y sin saber por qué de hecho mucha gente iba a especular que se trataba de corrupción o que había ahí algo raro no para que siempre ganara el único año en el que ella me parece que perdió fue cuando ganó batana de mayo y después al siguiente año volvió a ganar sashi hara rino pero de ahí fue cuando ya ganó otros me parece que los senbatsus seguidos y así llegamos a una parte crucial de lo que es la historia de sashi hara rino porque a partir de este repentino ascenso al número uno del del akv48 en el senbatsus senkyo pues muchas chicas no la reconocieron como la líder de akv48 pero por qué por qué sucedió esto pues porque muchas chicas estaban así que rompiendo la espalda se estaban esforzando al máximo y llega una chica que dice ahí voy a bailar desnuda en mi siguiente concierto si gano y entonces gana repentinamente el senbatsus senkyo y consecutivamente lo cual muchas chicas eso no les pareció justo y es por eso que no la reconocían como la líder de akv48 lo cual es que es algo raro porque por ejemplo tanto esta mayedatsuko como oshimayuko también ganaron consecutivamente algunos senbatsus senkyo pero el grupo no decayó en cambio cuando ganó sashi hara rino ni las propias miembros la respetaban o la querían dentro de este selecto grupo pues a ella no la querían o no sé qué sucedió pero el chiste es que no la respetaban ni sus propias miembros ni las propias kenkyusei o no la veían como si fuera la líder de esta otro detalle que también se habla aquí dentro de la historia de sashi hara rino es que llegó a la ruina a hkati 48 también hasta esos extremos llegó esta hermosa chica idol o ex idol y es porque se dice que ella en realidad tomó tanto el control de hkati 48 que había una regla dentro del grupo detrás de bambalinas bueno dentro de en el staff que decía que si no te agradaba sashi hara rino simplemente estabas fuera de hkati 48 o sea que te tenía que agradar ella para formar parte de este grupo ya que sashi hara rino tenía más voz que los propios gerentes o que la propia administración dentro de esta agrupación ya que se dice que muchas chicas de hkati 48 no la querían o no la respetaban o como que no la veían como su líder básicamente porque creían que sashi hara rino había convertido a hkati 48 como su grupo o sea como que hkati 48 solo era sashi hara rino que no existían otras chicas dentro de esta agrupación y era algo que a muchas de ellas les molestaba interesante no creen todas estas cosas que quizás ustedes no sabían de sashi hara y que ahora saben por qué mucha gente la odia o no la quiere no incluso wotas sino también sus propias compañías y bueno también se dice por ahí que sashi hara rino pues tomó el control de hkati 48 y que también trata de evitar el contacto con otras chicas que recientemente tomaron esta popularidad dentro del grupo porque pues digamos que se tiraban arena entre ellas y es por eso que ella trataba de evitar el contacto en especial por ejemplo aquí yo tengo mi aguaki es una chica que entró dentro del rango de las seven kami actuales y que pues con ella tenía cierta rencilla y trataba de evitar el contacto con esta compañera idol y es increíble no todas las cosas que hacía cosas que quedan reveladas o que se vivían dentro de shkati 48 y que tal vez mucha gente no conocía de sashi hara rino de cómo era su dictadura también hay que mencionar que llegó un punto en el que se llegara rino perdió el interés en ser una idol y se dedicó más a hacer una celebridad y un programa de variedades en un programa de televisión japonesa y la verdad es que dicen que ella pues quería convertirse en una idol de esta nueva oleada en donde ya podían hacer lo que ellas quisieran podían tener los novios que quisieran las relaciones sexuales que quisieran o sea que ella podía hacer todo lo que se le diera en gana y seguir siendo una idol pero que también ella ya había perdido ese como interés y le ya le gustaba más ser una conductora de un programa de televisión algo así es lo que mencionan los artículos de bueno también mencionar que al parecer ella se quiso dedicar a los dos mundos para ella estaba bien ser idol y ser conductora de televisión pero también se dice que incluso como locutora o como conductora de programa de televisión pues no era reconocida porque muchos fans simplemente la detestaban ya por esos tiempos o ese momento en el que ella se dedicaba a hacer estas dos actividades y bueno pues aquí llegamos a un punto crucial y es que por ejemplo se dice que Sashihara Rino cuando ella tomó el liderato de AK48 pues les exigía demasiado a todas las chicas que en Kyuze y a todas las menores a todas las chicas que estaban debajo de ella se dice que pues les exigía demasiado tanto que las chicas se sentían mal se desesperaban se frustraban por no cumplir las expectativas de Sashihara Rino y terminaban retirándose en este momento es cuando entra mi Oshimen, mi Kami Oshi o ex Kami Oshi porque ya se graduó y ya se fue y se retiró totalmente que es Wataname Mayu así es Wataname Mayu en ese momento cuando Sashihara Rino tenía el control de la familia 48 ella Wataname Mayu ya estaba decayendo ya su salud su estado de ánimo ya estaba decayendo y entonces no hubo como que quien le plantara cara a esta dictadura de Sashihara dentro de la familia 48 y bueno porque les menciono esto porque mi querida Mayuyu mi hermosa Mayuyu a la cual le mando un saludo hasta Japón donde sea que se encuentre ahorita de Hikikomori o de Mangaka pues Wataname Mayu a pesar de ya tener esta decadencia esta merma en su salud en su estado de ánimo pues dio la cara por muchos fans, muchos votas y en un programa de variedades en un programa japonés de televisión ella mencionó que estaba en contra de las chicas que vendían sexo con tal de tener digamos popularidad o fama y aunque no dio nombres pues la verdad es que fue la pedrada directamente a Sashihara Rino recordemos que tanto Wataname Mayu como Sashihara Rino eran lados opuestos por un lado tenemos a Sashihara Rino que era todos los escándalos de la chica que tenía citas, que tenía moríos, que tenía sexo, que era cruel, que era exigente o tal vez hasta un poquito déspota con las Kenkyusei con las chicas menores y por el otro lado tenemos a Wataname Mayu que era la idol perfecta, la idol que todos querían, que todos admiraban y la que si le hubieran dado la oportunidad de tener más años como lo tuvieron Achan o Yuko creo que el grupo en estos momentos sería diferente pero en fin esa es otra historia, sin embargo estos son los dos puntos de vista, los dos puntos que existió en ese momento de esto ya les estoy hablando como por el año 2015-2016 cuando Wataname Mayu dio este mensaje o esta pedrada a su ex compañera de ATV Sashihara y bueno también aquí hay que mencionar algo muy importante, muy interesante y es que se dice que Wataname Mayu también se graduó de AK48 por presión de Sashihara Rino se dice que ella presionaba a los gerentes como para animar a Mayuyu o presionarla para que ella desistiera o se fuera del grupo, no sé, es lo que se está especulando aquí, esto no es como que confirmación sino que es una especulación, un rumor, etcétera, es algo que se dice en, ya saben como decimos aquí en México en Radio Pasillo, o sea, son cosas que se mencionan dentro de lo que son las chicas de AK48 dentro de lo que es este enorme mundo de idols, se menciona esto, que Sashihara Rino metió presión a los gerentes para que a su vez presionaran a Mayuyu y ella tomara la decisión de retirarse de AK48 y en fin amigos, pues así llegamos al final de esta historia acerca de por qué mucha gente odia a Sashihara Rino hay gente que la ama, que la idolatra porque les gusta como baila, como canta como se desarrolla en el escenario, etcétera eso no se discute, aquí cada quien puede tener sus gustos pero esta es tal vez la historia que ustedes no conocían de Sashihara Rino y que ustedes sepan el por qué mucha gente no la quiere o mucha gente la odia o la detesta y también mucha gente pensaba que yo la detesto, que yo la odio pero no, la verdad es que me da igual, es una chica que ni siquiera conozco en persona es una idol más y se me hace injusto lo que le hizo a Guatana Mayu se me hizo injusto todo lo que le hizo a las chicas menores de H.K.T. o de AK48 en general pero afortunadamente ella ya se fue, ya se salió de esto y espero que ya no esté metiendo su cuchara dentro de AKV porque como ustedes saben, si es que han visto mis videos yo siempre he dicho que Sashihara Rino llevó a la ruina a AK48 junto con las sesiones de gerentes, por supuesto pero ella tuvo gran parte de culpa en llevar a AK48 al fracaso o al fiasco que es en estos momentos tanto así que ya la familia 46 es el actual líder o el actual grupo más popular de idol en Japón dejando a AK48 como en un segundo o tercer lugar lo cual es algo que nadie se hubiera imaginado hace algunos años pero bueno amigos eso es todo por este video espero que ustedes me digan aquí en los comentarios que les parecen estos escándalos o esta información que les estoy dando si ya la conocían, si ya sabían esta historia de Sashihara Rino o no déjenmelo saber aquí en los comentarios igual si ustedes son fans de Rino pues tiren su arena, no importa siempre con respeto claro pero son libres de comentar toda esa arena hacia mi persona o hacia mis comentarios o hacia esta información y también si les gustó el video pues les recuerdo que dejen sus likes que pongan sus manitos arriba que se suscriban al canal si es que les gustan las noticias idol recuerden que ya aproximadamente se inicia Proyecto 48 una sección de pura noticia idol y también vamos a tener recomendaciones de animes y dorados y por último pues les recuerdo que suelo transmitir todos los sábados aquí en mi canal de YouTube a las 8 de la noche hora de México para que no se lo pierdan y también en Twitch suelo transmitir algunos juegos japoneses o juegos como Call of Duty o LOL etc. por si me quieren ver por allá en Twitch también para que me sigan aquí abajito les va a aparecer el link y también ya saben que aquí abajito en la descripción pues aparecen todos los links para mis redes sociales para que me sigan y estemos en contacto compartiendo todo este tipo de cosas de idols, animes, doramas y otras cosillas que a mi me gusta compartir y al fin pues yo soy Eri-kun espero que les haya gustado mucho este video que no se enojen fans de Sashihara pero es la realidad ella era una troll dentro de K48 y no, no la odio pero es como esa piedrita en el arroz es como el América en el fútbol mexicano en fin o sea, es algo así como que dices ah, si tú no existieras quizás la cosa sería diferente en el grupo pero bueno, ya pasó Sashihara Rino dejó este legado y esperemos que las cosas mejoren para el grupo pero bueno, esto es Eri-kun yo soy Eri-kun y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video